Estuve ahí en Portaventura y en otros hoteles y estuve pensando también en mis amigos. Pues con muchas ganas y conocí a los nuevos compañeros. Yo no tenía ganas de empezar. ¿Por qué? Porque me lo pasaba muy bien en la piscina. Que me enrolla las puertas y todo entrando de golpe. Ellos son los protagonistas del día. Hoy empieza en el curso Los Niños Aragoneses. Un comienzo de curso con noticia. Lo apuntábamos en titulares. Acabamos de conocer hace solo 10 minutos el fallo al recurso presentado por los padres del Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva. El juez ha acordado la apertura de este centro como colegio concertado. Laura Fuertes, ¿conocemos algún detalle más sobre ese contenido definitivo del auto? La decisión la hemos conocido hace tan solo unos minutos. Accede a esa medida cautelar, lo que quiere decir que provisionalmente podrá abrir este colegio. Esto abre de hecho como concertado, pero dice el alto tribunal que desconoce las 33 deficiencias a las que hacía referencia el gobierno de Aragón cuando no autorizó su apertura ni como centro privado ni como concertado. Hace unos momentos hemos podido hablar con los responsables de centro. Ellos se muestran muy satisfechos y nos recuerdan que tenían el convencimiento de que antes o después este concierto llegaría. El gobierno de Aragón todavía no ha recibido esta respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y recuerda que tiene pendiente presentar un recurso contra la medida cautelar que permite la apertura del centro. Mientras tanto, hoy han comenzado aquí 113 pequeños de primaria e infantil el curso escolar. Gracias, Laura. Es la noticia de última hora. Ya lo ven, comienza el curso escolar para los alumnos de infantil y primaria. 110.000 menores se enfrentan hoy al primer día de clase. Peluca Escamilla, ¿cómo se están viviendo estas primeras horas en los centros de la comunidad? Ilusión y muchos nervios en este primer día de clase. A las puertas de los colegios hemos podido ver la alegría de los niños por el reencuentro con sus compañeros y profesores, pero también alguna que otra escena de llanto, sobre todo, entre los 11.000 escolares de tres años que hoy se enfrentan por primera vez al colegio. En total, 382 centros públicos y concertados de educación infantil y primaria abren hoy sus puertas para el inicio del curso 2015-2016. En ellos van a estudiar, como decíais, unos 110.000 alumnos aragoneses. Este es el momento en el que los alumnos del segundo ciclo de infantil y primaria comenzaban a entrar a clase. En Aragón, para 110.000 escolares, se han terminado hoy las vacaciones. Una cifra parecida a la del año pasado a la que se han sumado los 11.000 niños de tres años que hoy ven un aula por primera vez. Cada uno con sus preferencias tiene en claro cuál es su asignatura favorita. Lo que más me apetece es estudiar matemáticas. Me gusta más el recreo. Me apetece estar en clase porque así veo a mis amigos. Ver a los amigos también es lo que prefieren en los colegios concertados. Me lo estaba pasando muy bien en verano y sin cole, pero también estaba bien volver a ver a los colegas y eso. Quería volver al colegio porque necesito estudiar. Y ante estas necesidades hay 15.200 docentes, más de 330 que el año pasado. Para muchos, un sueño cumplido. Va a ser mi primera clase hoy. Voy a estar en primero de primaria, así que con muchas ganas empezar el curso ya. Entre las novedades, la ratio mínima de las escuelas rurales, que pasa de seis a cuatro alumnos, o el estreno de infraestructuras del Colegio Fraga III de Huesca y Badorrey de Zaragoza. Es una mezcla de nerviosismo, de ilusión, de volver a recuperar el contacto con los amigos. Y desde luego, siendo un inicio de curso, que no es un inicio de curso de responsabilidad plena de este gobierno, es un inicio de curso heredado. Con un poquito de inseguridad por el primer día, hoy ellos protagonizan la foto del día. Este año, una de las novedades en la ampliación de las becas de comedor a los periodos de jornada continua, como estos primeros días de septiembre. Algo que se nota mucho en los centros con mayoría de alumnos becados, como este, Ramiro Solans de Zaragoza, que es uno de los cinco colegios aragoneses donde el comedor se ha puesto en marcha desde el primer día de clase. Aquí han almorzado hoy 80 de los 100 niños que van a hacer uso de este servicio, todos menos los más pequeños que tienen un periodo de adaptación. 8.500 escolares aragoneses van a disfrutar este año de una beca de comedores, un 15% más que el curso pasado. Me gusta quedarme en el comedor porque son comidas más saludables, es para, me da bien para la salud. Mi comida favorita de aquí es la juta. Porque hacen la comida buena. Hay a veces que me lo dejo, pero hoy me lo como todo. Casi tenemos más tiempo nosotras y es una ayuda que nos dan, que se pueden quedar al comedor. A mí me parece una idea muy buena, un alivio para los familiares.